¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis, el cantante de La Cumbia y quiero aprovechar este momento para mandarles un saludo grande a todos los amigos del amanecer. De parte de todos los chicos del Grupo La Cumbia, les mandamos un abrazo grande y si querés cumbia, ¡tumá! ¡Y las palmas arriba, arriba, arriba! ¿Cómo están preparados para empezar esta tarde? Con todo el ritmo, con todo el sabor, ¿qué dice más o menos así? ¡A ver! ¡Arriba! ¿Querías cumbia? ¡Tumá! ¡Y este es el sabor de La Cumbia! ¡Porque te veo mi amor! ¡Se me paraliza el corazón! ¡Y tu mirada de a poquito me enloquece! ¡Porque te veo mi amor! ¡Se quedó como una electricidad! Que recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregar todo mi corazón Porque te amo, loco y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca busco otra mujer, me he sentido Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Y el amor que tú me brindas, vives en mi corazón Porque te amo Y las palmas arriba, las palmas arriba, mi amor Y como lo baila ahí la gente de Puerto Inmigua Las palmas arriba Martín Sabor Y esto es La Cumbia Hoy te veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Hoy te veo mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregar todo mi corazón Porque te amo, loco y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca busco otra mujer, me he sentido Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Por el amor que tú me brindas, vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa Y desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hilo al sol Cuando vamos a algún lado nunca lo hipnoto Porque lo único que quiero es ser contigo Yo vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu pisionero y no tengo alma de rote Pero llevo tu carita que me gusta, que me gusta, se llevó mi corazón Yo soy tu prisionero y no tu alma de rock Es que hago tu carita que me gusta, que me gusta, se llevó mi corazón Las palmas arrea, arrea, arrea Se llevó mi corazón, se llevó, se llevó tu carita linda Cuando me enamoró, me enamoró Se llevó mi corazón, lleno de tu boca esa furia loca Es esa hora de la cumbia, Mr. Pérez Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una al que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Gramatiza todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Las palmas arrea, arrea, arrea Rindo Rindo Con mucho cariño Este humilde homenaje Para Carlitos y los Horas Cada vez que me acuerdo de ti Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no fuera la ilusión Porque no fuera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Porque no fuera la ilusión Mi vida estoy seguro Y donde quiera que tú estés Que vuelvas a mí Y donde quiera que tú estés Y donde quiera que tú estés Para todos mis amigos que están presentes Rosita, nos vemos después, ¿eh? Adiós Y nuevamente, Fabián y los Horados Vamos Hoy, antes de irte, quiero decirte, amor Que estoy muy triste, pues yo te amo No quiero perderte, sería mi muerte, amor Al no tenerte, pues yo te amo Y dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Y déjame estar cerca de ti, no te vayas, yo nunca te amo No sé estar sin ti, te amo Gracias pasión, por todo, por el amor de siempre Buena vuelta Y en casa lo cantamos y dice No quiero perderte, sería mi muerte Al no tenerte, pues yo te amo Y dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Y déjame estar cerca de ti, no te vayas, yo nunca te amo No sé estar sin ti Y dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Y déjame estar cerca de ti, no te vayas, yo nunca te amo No sé estar sin ti Te amo Muchísimas gracias Fabi Gracias por tu música Gracias a todos esos músicos que han grabado estas hermosas canciones Y bueno, bienvenido siempre a Pasión y bienvenido a la cumbia Te quiero mucho Y este es el sabor de la cumbia Y la cumbia para toda la ciudad Porque nos dimos cuenta de algo La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos los lados Fin de semana por la noche Nos juntamos con los vagos para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche Y ese boliche es pasión de sabor Las palmas arriba, venga, venga Para mis amigos de tambor Que están de gira por boliche Que están de gira por boliche Vamos a bailar Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sol Vamos a bailar, venga, 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 venga Vamos a bailar toda la noche Y este es el sabor de la cumbia Para el chaqueño Para Cacho, para el amor Esa chica linda que va caminando Que de todos los hombres se está lastimando Quiere que la mire, quiere que la seca Piensa que de ella estoy enamorado Y esa chica linda que va caminando Que de todos los hombres se está lastimando Piensa que conmigo Ella hará lo mismo Y en ese sentido se está equivocando Las palmas arriba Porque a ella le gusta la joda Ella está con uno, ella está con otro Ella está conmigo y con ninguno se queda Porque a ella le gusta mostrarte Ella va con uno, ella va con otro Y no se da cuenta que con todo se quema Siga parrandera ¡Cambia! Y nuevamente el sabor de la cumbia ¡Rumpa! 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 ¡Sallo de la Charly! ¡Rumpa! ¡Rumpa! ¡errumpa! ¡Ai! Ahora vivo muy feliz, porque tengo tu querer, desde el día en que te doy mi amor Solamente pienso en ti, y al saber que tú me quieres, me dan más ganas de vivir Y ahora sé por qué, yo cada día más, me sigo enamorando de ti Por tu forma de ser, por tu forma de pensar, porque tú me brindas todo sin pensar Y ahora sé por qué, yo cada día más, me sigo enamorando de ti Por tu forma de ser, por tu forma de pensar, porque tú me brindas todo sin pensar Las palmas de rea, rea Me siento loco, loco, de la chica que tiene la lluvia de mi corazón Loco, loco, de la chica que me hizo perder la razón Loco, loco, de la chica que tiene la lluvia de mi corazón Loco, 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 y la chica que me hizo perder la razón Salsa ¡Nos vamos a despedir! Muchísimas gracias a toda la gente de Pasión Nos vamos a despedir con esta canción que se llama Regresa, amor Y que dice más o menos así, a ver Hoy solo pensando, mi amor Me arrepiento y te pido, por favor Un rincón tú sin querer te engañé Regresa pronto que yo te esperaré No quiero sentir la nostalgia de un día sin ti, mi amor Espero que llegue el momento de escuchar tu voz La noche se hace, me traerás Te juro que quiero que vuelvas Yo quiero sentir la tibieza de tu piel acudijándome En torno a mi amor, a vivir a mi pasión Locura terrible es en mi corazón ¿Por qué no regresas sin ti moriré? Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa, amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo, parte en mi vida dos Regresa, amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo, parte en mi vida dos Amor Muchísimas gracias Que Dios los bendiga y se ve hasta la próxima Chao, 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 chao Muchísimas gracias Chao, 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 chao ¡Gracias!